Yo Ricardo, te acepto a ti María Fernanda como mi esposa y prometo hacerte fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida Quiero hacerte muy feliz toda la vida Quiero estar junto contigo, cerquita de Dios Quiero saber si tú quieres también escaparte conmigo y pasarte así toda la vida Quiero estar junto a ti Quiero escribirte canciones de amor Quiero abrazarte muy fuerte mi amor Toda la vida Quiero estar junto a ti Quiero entregarte todo el corazón Quiero que sepas que te amo Toda la vida Quiero verte sonar Quiero volar en tu cielo toda la vida Quiero verte sonreír toda la vida Quiero cantarte al oído cuando salga el sol Quiero saber si tú quieres también Quiero saber si tú quieres también Escaparte conmigo y pasarte así toda la vida Quiero estar junto a ti Quiero escribirte canciones de amor Quiero abrazarte muy fuerte mi amor Toda la vida Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Quiero entregarte todo el corazón Quiero que sepas que te amo Toda la vida Quiero estar junto a ti Quiero escribirte canciones de amor Quiero abrazarte muy fuerte mi amor Toda la vida Toda la vida Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Quiero entregarte todo el corazón Quiero que sepas que te amo Toda la vida Toda la vida Toda la vida Gracias por ver el video